¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Baj por Sosa, a gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, programón que traemos el día de hoy. Y Cristian Chávez en exclusiva reacciona a las declaraciones de Anaí, del distanciamiento, de qué es lo que pasa, los dineros y demás, se van a ir bien así de espaldas todos y cada uno de ustedes. Anaí, mucha atención con lo que dice Cristian Chávez el día de hoy, solo, solo aquí, en ningún otro lugar. ¡Ay, qué fuerte, Gustavo! Estamos iniciando fuerte porque además, en exclusiva de primera mano, solamente aquí, como bien dices, Gus, tenemos las declaraciones de un hijo de Juan Gabriel, que por primera vez en sus treinta y tantos años de vida, nunca antes había otorgado una entrevista. Tiene que escuchar lo que dice de su hermano Iván Aguilera, de la situación de una casa muy importante en Acapulco y muchos temas. ¡Tú exclusiva! ¡Ándale! ¡Tú exclusiva! ¡Ándale! A cuarenta y seis días de su boda, Erika González. ¡Aquí estamos presentes! Y así con el Jesús en la boca, porque Ángela Aguilar ya responde, ¿se casó o no con Cristian Nodal? Pues le vamos a contar todavía lo que sigue dando esta historia. Rubio natural, Eduardo Carrillo. Y lo sabe esto muy bien. Oye, pues hoy se cumplen desafortunadamente tres meses de la partida del productor Nicandro Díaz y vamos a hablar con su viuda. Hay mucha polémica alrededor y usted no se lo puede perder mientras está comiendo y disfrutando de los sagrados alimentos. En toda materia les cuento que Cristian Chávez se integra al elenco de Mentidrax en el papel de Emanuel. Sí. Pues ahí mi compañera Mariana Cepeda platicó con él y le preguntó, directo, frontal, sin excusas, sin filtro. ¿Qué onda con RBD? ¿Qué pasa con la lana? ¿Qué onda con este cuate que era su manager, el fulano, ¿cómo se llame? Rosa. El señor Rosa. Este y con Anaí, ¿por qué estás tan distanciado? Tan... Contesta directito. Adelante. Sí. ¿Es real que existe ya una demanda en Estados Unidos en contra de Guillermo por parte de algunos integrantes de RBD, entre ellos tú? Pues sí, es verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos demandando como empresa, ¿no? Como es Sous Inc. Y nosotros, Maite, Christopher y yo, tenemos los primeros tres puestos. O sea, el presidente es Christopher, yo soy el vicepresidente y Maite es la tesorera. Entonces, es así como se está presentando la demanda, pero obviamente estamos demandando como empresa. Por ese motivo no está Dulce ni Anaí, pero son parte de esta demanda. Son parte como empresa, sí, claro, claro. ¿Tu relación actualmente con Anaí, cómo está? Pues no está bien, no está bien, desafortunadamente, pero pasa, pasa muchísimo. Como te digo, o sea, en las familias pasa mucho. De pronto te enojas con tu hermana y le dejas de hablar dos, tres meses o no tienes la misma forma de pensar. Y creo que esto es algo que yo estoy viendo, ¿no? Desde que decidí poner mis límites y decir, voy a luchar por lo que quiero, voy a luchar por lo que pienso. Pero es importante, ¿no? Es importante porque no solamente lo haces por ti, sino que lo haces por toda esa herida que tuviste en algún momento de dejar que las personas hicieran cosas. O, ¿cómo te puedo decir? Yo ya intenté ser la mejor versión para los otros, ¿sabes? O sea, quería quedar bien con todo el mundo, que todo el mundo me amara, que todo el mundo me aceptara. Y lamentablemente, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y pues son procesos que pasan. Digo, te lo tengo que preguntar así. Sí, 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 pregunto. ¿En qué radicó este problema? Porque si bien es cierto, tú y ella eran inseparables, la relación era muy estrecha. O sea, incluso en redes sociales surgió el rumor en que ustedes pensaban que ella tenía lazos con Guillermo, incluso en este desfalco. Mira, no voy a hablar nada de eso, porque de luego digo algo y se malentiende o se reinterpreta otras cosas. Solamente te puedo decir que sí, que obviamente no somos tan unidos como lo éramos. Pero esperamos que se pueda solucionar todo eso, ¿no? Digo, el respeto, el cariño, el saber que yo, que ella siempre ha estado conmigo cuando la necesité, así como yo he estado con ella cuando ella me ha necesitado y lo sabe. Ese cariño y ese agradecimiento siempre va a existir, pero también es muy importante de pronto decir, bueno, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso. Y así es. ¿Podría haber un RBD sin Anaí? No estamos, o sea, nosotros no estamos ni siquiera planeando nada de RBD. O sea, realmente nosotros ahorita estamos en este proceso y sobre todo también, pues celebrando los 20 años, esperemos que podamos sacar el live en Sao Paulo y otras sorpresitas, pero de RBD ahorita nadie está planeando nada. ¿Qué opinión, Tamerita, su reflejo, sus declaraciones? Nada, creo que cada uno tiene su forma de decir las cosas, su forma particular también de hablar y pues ahora sí que mucho respeto siempre. ¿Le creíste? Pues cómo no le voy a creer, ¿no? Al final es, ella está saliendo a decir lo que ella piensa. Obviamente es algo de ella, ¿no? O sea, es que no es algo que a mí me tenga que convencer. No sé si me explico. O sea, no es como que yo te tenga que decir, ah, no, es que simplemente es su forma de hablar, fue su forma de exponerlo. Y así como yo ahorita lo estoy exponiendo contigo, pues es algo muy, muy propio. Finalmente, las auditorías, ya ustedes recibieron los resultados. Anaí decía que ella quería también hacer una, porque quiere esclarecer todo. Claro, claro, claro. Pues cada quien, este, ahorita todavía siguen las auditorías. Todavía es un proceso largo. Entonces, pues bueno. Pero gracias por preguntarme. Dice que no va a responder porque no se malentiende lo que dice. O sea, es que no lo dijo claramente, esa es la situación. Pero sí habla que hay un distanciamiento y que trata de ser muy cuidadoso él ahora con sus palabras. Pero de ninguna manera está del lado de Anaí. Mira, se agradece el dar a conocer su postura, Gus, pero creo sí definitivamente que la entrevista que pasamos el viernes y el lunes, o sea, el día de ayer con Anaí, da paso a cómo se debe de manejar esta situación, porque si bien son posturas diferentes, ver sentado o parado a Cristian en una entrevista relajada, dando a conocer su punto de vista, que no es el mismo que Anaí, se agradece porque vamos armando el rompecabezas de las cosas. Claro, planteando cada quien su versión, también hay que resaltar el trabajo de nuestra compañera Mariana Cepeda, que tuvo en exclusiva Anaí hace unos días, marcando agenda y nuevamente tiene esta entrevista donde responde absolutamente a todo y a su manera, Cristian. Yo escucho a un Cristian Chávez muy distante, en efecto, con quien era, o espero que siga siendo después de esto su hermana, admitiendo que hay una separación, pero dándole espacio y credibilidad al sentimiento de Anaí. Sí, los dos están respetando también, porque Anaí también hablaba de Cristian de si ellos deciden hacer su propio concierto o su gira, pues bueno, los apoyaré, aunque no me voy a meter si no me están llamando, como prudentes hasta esa parte, falta que salgan los resultados, porque también cada uno tendrá su auditoría, vamos a ver si compaginan entonces con los resultados, de entrada hay dinero que falta, y es en dólares y son millones, entonces pues bueno, hay que ver ahí qué es lo que arroja los resultados y también... Pero Anaí, ella no va a hacer una demanda más hasta no tener un resultado de una auditoría que ella misma va a hacer. Sí, esa que ella contratará a su equipo y se verán los resultados, pero entonces es la de Anaí, pero es la que tienen ellos y es la que seguramente Guillermo Rosas para defenderse también deberá tener, yo me imagino. En la demanda que tienen interpuesta en Estados Unidos, donde bien Cristian dice que es la empresa la que está demandando, si bien nada más son tres personas las que aparecen, que ya no se explicaba porque son director, subdirector y otro cargo... Por eso era mi duda ayer, de que yo decía, tengo entendido que Dulce no aparece. Claro, pero aquí ya nos aclara que sí son los cinco, entonces Anaí también forma parte de esta demanda, y para poder interponer una demanda, me imagino, tiene que tener la firma de todos los integrantes para que pueda proceder una demanda en donde como empresa estén inconformes con los resultados que está arrojando la parte que debe. Lo que explica es que los nombres que aparecen es porque los que tienen un cargo. Exactamente. Los demás no tienen el cargo, pero pertenecen y apoyan la demanda. Y también llama mucho la atención, yéndome a la cuestión sentimental de la amistad, ¿no? Él resalta, ¿no? Cristian Chávez, sí, ella ha estado conmigo, pero yo también, y ella lo sabe, está equilibrando ese barco de lealtad, ¿no? Sí, una amistad es de dos. O sea, uno da, el otro recibe, y después viceversa, creo yo, que ahí sí se puede sentir dolida Anaí, pero en su momento también Cristian le tuvo que haber construido, y aquí estamos viendo cómo el dinero en algún momento llega a separar amistades. Y qué lástima, porque cuando estuvieron en este fenómeno y exitazo con la televisora, se quejaban de que no habían tenido una buena administración, ya siendo solos, les vuelve a pasar lo mismo. Y qué lástima, porque lo hacen juntos, desde la amistad, desde la confianza mutua, y justamente el día de ayer yo comentaba que quien tenía, o lo que me dijeron, una persona que trabaja ahí, que estaba muy cercana al equipo, quien inició con temas de desconfianza fue Dulce María y su esposo. Eso fue lo único que dije, no hable mal de Dulce María, me encanta, fuimos juntos al concierto, le aplaudí muchísimo a las tres mujeres sobre todo, me encantan. Pero esto no solamente generó que en redes se malinterpretara, también ya pidió alguien el espacio y la réplica, y se lo agradezco. Es Paco Álvarez, el esposo de Dulce María, que me, fíjate, me escribe con muchísimo respeto al respecto, dice, él le habla de que seguramente leeré el mensaje, dice, por favor, tomen en cuenta, lo voy a leer textual, saludo con respeto a Disperiodista, no nos conocemos, pero estoy seguro que leerás esto de manera comprometida con tu profesionalismo. Comentarte que lo que afirmas en el minuto, mira, 925 justo, es completamente falso. Dice, pedimos, por favor, tomen en cuenta lo delicado que resulta hacer afirmaciones públicas basadas en suposiciones o supuestos dichos de gente anónima o inexistente. Dulce y yo no estamos involucrados en este tipo de situaciones o conflictos. Por favor, concluye Paco diciendo, pedimos que no hagan difamaciones al aire, reflexión en el daño que pueden causar, segundos de comentarios desafortunados en la vida de muchas personas. Eres linda, totalmente, lo aclaramos con mucho respeto también. Leemos esto y la persona, mi fuente, que es muy cercana, pues bueno, ya se sostiene. Pero a la vez lo que dice Cristiano es que sí están todos. Claro. Claro. Y si hay un distanciamiento. Mira, aquí lo importante, como siempre lo hemos dicho, es parte de un ejercicio periodístico, el dar cabida a todas las partes y todo lo que se dice alrededor. Y este creo que es el espacio ideal también para desahogarlo. Y como siempre, tenemos todas las posturas. Y esta es una más que forma parte del rompecabezas, que nos va a ir dando guía de por qué se llegó a fracturar esta relación y por qué hay estos problemas al día de hoy. Y aparte el 360, toda la información, ¿no? Claro. O sea, tenemos ambas partes. Si alguien más quiere decir algo, ellas o ellos de RBD. Claro. Que lo quieran decir, este programa, por supuesto, está abierto los RBD. Sí, su versión es que ellos no empezaron esto. Ajá, que ellos no tienen esa desconfianza. Muy bien. Exacto. Pero por qué, lo que no entiendo es por qué el marido de Dulce habla y no Dulce. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque el día de ayer yo dije, Dulce María y su esposo tienen esta desconfianza, según mi fuente muy cercana. Ajá. Según la fuente. Yo no estoy asegurando, yo no estoy ahí. Tenemos mucha información y Ángel Aguilar por fin aclara que si hubo boda, que si no, dice que no la embaracen, dice que no la casen. Eso se lo tiene que decir a Nodal, ¿no? Vean lo que dice. Tal parece que la polémica no tendrá fin, pues una semana después de que Cristian Nodal y Ángel Aguilar anunciaran su relación desatando una ola de críticas, es la cantante quien por primera vez les hace frente y las responde. La joven protagonizó la portada de una revista de circulación nacional en la que dio su versión, pero eso sí, negó a contar con detalle cómo surgió su noviazgo con Nodal. Antes de su charla, Ángel Aguilar terminó con los fuertes rumores que la rodeaban estos últimos días sobre una supuesta boda entre ella y Nodal, recalcando que por favor no la anduvieran casando, ya que ella sigue el ejemplo de la relación de sus padres. Al querer saber más detalles sobre su nueva relación, se negó a hablar sobre la que dijo es su verdad. La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo. La cantante mexicana se mostró tranquila ante los señalamientos que han hecho sobre ella luego de que Cristian Nodal dejara a la madre de su hija, Casú, y comenzara una relación con ella. Que la gente hable y que diga lo que diga. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. Aunque Ángela en más de una ocasión ha dicho que le gusta ser muy reservada a la hora de tener alguna relación, también explicó por qué decidió esta vez hacerlo público. Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 años de casado y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer. La llamada princesa del regional mexicano también durante su entrevista pide que no la reconozcan por su relación, sino por su trayectoria artística. Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya. Finalmente de esta manera Ángela Aguilar pide no ser juzgada y literalmente dijo crucificada por su nuevo romance, recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio, nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal, no hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes, tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, danos chance, luego les explicamos bien, no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho. ¿Por dónde empezamos? Sí, 20 y 25 años y está expuesta, yo creería, porque tampoco no soy nadie para decirle no hables, que a lo mejor ya hasta ahí debía de haber aparecido en la revista y listo, esto de seguir con el tema cuando justo uno de sus objetivos es ser solo Ángela y no relacionada a esto con Cristian Nodal, pues es como un poco incongruente, porque es de lo que le están preguntando y es de lo que está hablando. Claro, pero yo creo también, güera, que mucho hemos pedido justamente que Ángela hable, que tenga esta oportunidad de expresar su sentir, creo que a través de esta entrevista que da, se refleja pues la madurez de una mujer de 20 años, como bien lo dices, pero también tener 20 años ya te da cierta certeza de cuando estás haciendo bien o mal las cosas y si es cierto lo que tanto han dicho en TikTok con las fechas que no cuadran, que el 28 de mayo ellos estaban ya en Roma cuando el Cristian Nodal todavía se comunicaba con un caso y le decía que era el amor de su vida, la culpa es de Cristian Nodal y es a quien me voy, la responsabilidad en todo caso es de Cristian que tenía un compromiso, de una mujer enamorada de 20 años, no sé. Es que siento que es de los dos, ella por no ser sororante la situación y él por, puede obviamente ser el infiel, o sea, no nada más de uno del otro, o sea, en este caso es la responsabilidad de los dos, pero sí está más cargada la balanza a señalar a la mujer, cuando el que tenía el compromiso era Cristian Nodal, yo la verdad, Gus, creo que qué bueno que ella hable, insisto, de la vez pasada que hubo un escándalo porque aparecieron unas fotografías y la vimos angustiada sintiendo que le fallaba a toda su familia y al linaje y demás, ella la veo tranquila y diciendo, tenemos nuestra verdad, no le estamos compartiendo del todo y creo que ahí hay un error porque queremos saber todo para estar claros de que cómo fueron las cosas, pero está hablando y está diciéndose una gran mujer, ella sabe que es una gran mujer. Me voy a dar un balazo yo en el pie, pero ellos por qué tienen que explicar a la gente o a los medios cómo está su vida sentimental. Porque queremos saberlo, no somos los medios, somos los fans, somos todos. Sí queremos saberlo, pero no hay una obligación. Pero sabes qué, creo que está tomando ella las propias decisiones y es a lo que yo voy, o sea, si vas a hablar, pero bien preparado para entonces mencionar fechas y aclarar. Bien, si esto te va a enredar más, ya no. A ver, no van a poder, no van a poder porque ni aunque fueran, este, ¿quién era el mejor para los números? El número lo va a ver, Fernando Fernández, matemático, un científico. No, 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 el que inventó los números. No, no me acuerdo. Valdor. Aunque fuera Valdor, o sea, no va a poder decirles es que en tal fecha, porque en tal fecha tenía que estar con la otra y estaba con ella. Entonces, los números no les dan. O sea, de que hubo una infidelidad absoluta y totalmente la hubo. Que hubo una deslealtad, lo hubo. Y de que la pareja está divina, también lo está. Es una realidad. ¿Y qué necesidad tiene? Pues yo creo que sí tiene mucha necesidad porque hay que generar empatía con tus consumidores, con tu público. Si bien es cierto, ella tiene un público, ya un nicho adaptado o ya consagrado, pues creo que el sueño de cualquier artista es tener siempre más seguidores, más consumidores, que vayan más personas. Tanto ella como él tienen un público cautivo que los abrazó con un aplauso cuando en un concierto de Nodal ellos confirmaron esa relación con un eres mi novio, Nodal y demás. Es importante, ella es Ángela Aguilar antes y después de este escándalo. Yo creo que en efecto nos iremos calmando y esperemos de verdad que sea una pareja estable porque vaya que empezó con un pie muy trastable. Es la máxima estrella de la música regional mexicana en su generación y es la próxima heredera de Lola Beltrán, de Lucha Villa, de Jenny Rivera. Sí, me parece que faltaba ese talento, esa voz, eso que estábamos esperando en los escenarios y tal. O sea, tiene un talento para mí inigualable. Ahora, es importante la imagen pública, claro, lo que mencionabas ahorita, que tiene que ver con una percepción colectiva. Si todos están diciendo, ¿por qué aplauden que haya sido infiel y que se haya hecho pasar por la mejor amiga o la tienda, la tía con la pareja de Nodal en su momento? Pues, ¿por qué lo aplauden? Yo creo que no es aplaudir, pero también, ¿qué esperamos? O sea, lincharla y entonces que termine y que ya no está en la relación. ¿Por qué nada más a ella? ¿Y nosotros qué? Pues ellos están recontentos. Nada más también cuestionarnos eso del otro lado, creo yo. Porque además Casus está saliendo a bailar y a tranquila dijo, párenle, a mí no me afectó, o sea, yo sigo y seguiré. No está pidiendo condolencia, que sea la víctima, es a lo que voy a decir, no la veo así. A ver, yo le voy a hacer una pregunta, pero necesito que sean serias. Con honestidad. Dejo la pluma. Y en la casa también esto que sean serias, más allá de Gustavo, eres un asqueroso mercantilista y todos se fijan en el dinero y demás. ¿Ustedes creen que Cristian Nodal tiene las cualidades él para haber andado con mujeres como Belinda, como Casu y como Ángel Aguilar por él o por el billetón que tiene? No, yo creo que sí por el talento. Es un chavo que tú lo conoces, lo conocemos en persona, tiene un encanto, ¿no, Dario? O sea, pero es que... Un encanto natural. Es que por un lado está él como persona, como ser humano, y por otro lado está el productor, el cantante y el millonario. Pues es un todo, ¿no? Siempre que estás con una persona es un todo, integralmente creo que sí. Eso yo me lo replanteo, bueno, tú primero y después igual. Es que igual creo que no hay como una respuesta, o sea, creo que debe englobar todo lo que hay alrededor de Cristian y que él también, pues recordemos y lo decíamos ayer, que él quería ser un papá joven, se encontró en su momento con Casu, compaginaban el tema de los objetivos y ella también a lo mejor quería ser mamá, ¿listo? Yo desde mi perspectiva siento que Cristian Nodal no está chacalón como creemos, que está tan tirado para el suelo como para poder cautivar a una mujer. Creo que también tiene buen discurso y creo también que las mujeres con las que han dado son mujeres que trabajan, entonces no necesitan quien las mantenga porque la misma Ángela Aguilar con una bolsa de la que te rea la cantidad que ella se la puede pagar. Porque la paya blanca igual. Exacto. Una Belinda, que es la máxima estrella del pop, al igual que Dana, porque no se me van a aventar. Y Casu, que es una buena, no sé, del trap y todo esto, no le hace falta. Sí, no, y Nodal no es ninguna víctima tampoco. No, no creo que sea una víctima, pero yo creo que su poder económico le ha ayudado mucho. Vámonos ahora con esto de Ángela Aguilar porque pues resulta que ya vieron el tatuaje y que tiene las señales. Pero antes, vamos a recordar, porque el 7 de junio de este año, Alejandro Fernando, nuestro numerólogo, nos hablaba de este caso. Bueno, ok, primero lo del tatuador y ahorita vamos con Alejandro Fernando, que es las iniciales CN Cristian Nodal. No, que no. Pues que había anillo y las iniciales. Las iniciales, pues eso ya, o sea, a ver, mucho nos hemos planteado. Es que en su momento, ni Belinda decían, a todo mundo manda a tatuar, pues hasta ahorita Cristian Nodal también, hermano, o sea, en su momento Belinda se hizo iniciales de Cristian Nodal, no sé si ya se las tapó. Y así, CN también, chiquis. Exacto. Y Ángela también. Casu es fanática de los tatuajes y aseguran, aquí lo importante, eh, Cristian Nodal trae una telaraña aquí en la cara. Que dicen que es por acá. Ese tatuaje se lo hizo justo en la etapa en la que Casu sacó un disco de una telaraña que la representaba. ¿Se va a quitar el tatuaje de la cara como se quitó el tatuaje de los ojos de Belinda? Esa también es una gran pregunta. Y yo también pienso que no es el primer tatuaje que se hace Ángel Aguilar. O sea, no es que él haya llevado al mundo de la tinta y del lienzo. No, no, no. Ella decide ponerse un tatuajito más chiquito que lo otro. Pero nadie le ha dicho eso. Nadie. Bueno, por si lo pensaron. Por si lo pensaron. La mayoría dice que está mal ponerse tatuajes de tus parejas, ¿no? Porque nunca sabes para siempre cuánto va a durar. Pues sí, ponte otra cosa. O de los hijos. Por ejemplo, de los hijos dicen que eso sí te podrías poner las iniciales. Pues yo sí te acompaña siempre. Yo sí me quiero tatuar las iniciales para andar en la tenencia. ¿De tú, de León? Sí, me voy a tatuar. ¿Por qué es de León? De León, de mi viejo. Así un leóncito. ¿Por tendencia? Ya me emocioné. Pues no vaya así. No me ha dicho. Pues ya me casé por bienes mancomunados que no me tatué. Ya ves que luego... Aquí hay una desgracia. Los que se casan en Acapulco se divorcian. Y luego los que se tatúan también. Ay, la delvia. No. Mira, a ver, de los que yo me acuerdo, Palasoro se casó en Acapulco, se divorció. Jordi que se casó en Acapulco, se divorció. Galila Montijo. El Güero Castro. Galila Montijo, el Güero Castro, Juan Osorio. ¿Andrea también fue en Acapulco? ¿Eh? ¿Andrea también fue en Acapulco? ¿Quién? ¿Andrea Legarreta? ¿Andrea Legarreta también fue en Acapulco? No lo sé. Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. O sea, Acapulco, un lugar maravilloso. Para que se divorcien. Para hacer los hijos. Para casarse. Para los ensayos. Para los ensayos. ¿Se acuerdan de la piñatería Ramírez? Sí. Claro. Que está en Laredo, que son súper creativos. Pues ya sacaron las piñatas de Nodal y de Ángela. Sí. Y se han vendido como pan caliente. Ustedes no entienden por qué las piden como pan caliente. Vayan a una panadería cuando está saliendo el pan caliente. Qué rico. O sea, hay golpes para agarrar el bolillo caliente. Como ofertas. Vean por qué hace un éxito. No conforme con el revuelo y linchamiento mediático que ha provocado el noviazgo de Ángela Aguilar y Cristiano Nodal. Ahora también los van a agarrar a palazos. Y es que ambos cantantes ya tienen sus propias figuras de papel maché. Pues los convirtieron en piñatas. La verdad, bueno, las que más así como que hicieron revuelo fueron las chavas, las mujeres. Ya nos pasó una vez con la piñata de Carla Panini. Que las mujeres como que empezaron como que, no sé, que no estaban ahora sí que de su lado. Y con esta chava de Ángela Aguilar, pues pasó lo mismo. Las chavas están como que atacando y diciendo. Y se hizo ahora sí que un problemilla ahí con la chava. Y pues nosotros quisimos hacerla. La piñata aproximadamente mide como 1.50 de altura. Va por porción del cuerpo. O sea, ella es un poco exquisita. Vemos que está, ahora sí que la gente decía que está muy piernuda. Le tratamos de poner mucha pierna. Su pelo corto, un poquito morena. Y la de Nodal, pues cuando vemos a Nodal y vemos a ella. No sé por qué, pero siempre siento que ella está muy alta para él. Con una estructura de alambre, el trabajo artesanal es lo más minucioso posible para lograr el mayor parecido. Dejando claro que no pueden ser idénticos por aquello de los derechos de imagen y con el fin de evitar problemas legales. Son tres días invertidos en una sola figura que pesa entre los 3 y 5 kilos. Y su costo puede alcanzar hasta los 1.500 pesos. Bueno, tratamos de hacer algunos cambios. O sea, la piñata no es idéntica al personaje porque aparte no saldría. Pero también trata de no llamarle como el nombre del artista. Hay unas cosas que se pueden cambiar. No sé tan perfectos, algo que no tenga, no sé, que no tenga un tatuaje en la mano, no se lo ponemos. O un cambio de color que no sea tan idéntico. Obviamente la gente lo va a relacionar y todo. Y sí hemos tenido problemas anteriormente con ese tipo de temas de que te pueden demandar. Entonces tenemos ahí algunos trucos que nos han dicho para evitar ese tipo de problema. Obviamente ahorita nunca nos ha tocado de que se haya formado una demanda. Siempre han tratado de amenazar, de amedrentar, que van a demandar. Se enojan los artistas. Pero al final de cuentas pues no llega nada porque sería un proceso largo y hay detalles donde podemos nosotros decir que no son ellos. Y es complicado, pero sí hay unas cosas que, por ejemplo, a la chava esta Ángela Aguilar le pusimos Ángela Aguilar. Entonces ahí cambia ya no es la misma. A mí como idea creativa el hecho de que pongan piñatas de situaciones que ocurren al momento me parece muy buena. La aplaudo ya la venta y quien lo compre me parece que, híjole, vete a checar, hermano. Porque ya el hecho de agarrar a palos a alguien, pues hay que ponerse también como del otro lado, ¿no? ¿Qué sentirías? Porque si es denigrante, ofensivo. O sea, hazte una encuesta en tu cabeza y si más de 10 personas crees que no harían eso porque está mal, entonces no lo hagas. Ahora es importante, en este país donde una piñata es un homenaje o también es un motivo de escarnio, los llamados Judas es algo que son piñatas que se hacen de políticos y demás porque en efecto la gente desquita su molestia. Estás en lo cierto, Lalo, es complicado porque qué ganas de darle a palos a un personaje. Lo que vengo diciendo y luego que dice que de las mujeres y demás, no sé, siento que es complicado y también por otro lado, ¿somos tan perfectos todos? O sea, vuelvo a lo mismo, lo que estamos escuchando es una chavita de 20 años. Y que aclaro, la piñatería son artesanos y merece respeto a su trabajo, pero bueno, cada quien lo que compre. Ya llegó el momento, gracias, llegó el momento en el que por fin vamos a saber qué fue lo que dijo Pepe Aguilar. Al fin ya terminó su mensaje, ya no nos va a dejar picados y en la angustia y en la nervia. ¿Qué fue lo que dice de su hija y de esta relación que tiene con Cristiano Dall? Veamos. Las primeras palabras después de llegar. Buenas tardes, buenas tardes. Sé que ha causado mucha controversia. Estoy esperando que lleguen más, más, más de ustedes, más, más periodistas, todo el mundo, venga por favor. Para decirles algo tremendamente importante. El live que saqué porque se me cortó. Pues mire, yo quisiera decirles... Cuando me he mucho tiempo en Japón, tenía que recargarlo. Entonces, bueno, pues llegué ahí, pum, que se corta. Pero ahí les va lo que les quería decir. Yo tengo que regresar a Japón. Sentí como que me decía, ven, ven. Entonces, pues es algo que quería compartir con ustedes porque es muy profundo. Y yo sé que me van a entender. Una de las noticias, les tengo más. Espero no se haya cortado en esta ocasión. La siguiente vez les digo algo más, más personal. Pues la comedia se tiene o no, ¿no? Y él no la tiene. No, no, no. Eugenio Derbez lo hace muy bien. Él sí. Ay, no, sí, sí, no, no, ya no. Yo creo que Derbez y Jimmy Fallon, Conor O'Brien deben de estar temblando ante la posibilidad de que Pepe Aguilar con esa simpatía natural y que también que cae y se vaya a lanzar. Y aquí es que, a ver, esto creo yo va más allá de un chisme de vecindario o va más allá de cualquier cosa cuando están afectando tan directamente a tu hija. Y no solamente me refiero a los medios de comunicación que habrá quien esté a favor, en contra, los que nos dedicamos a esto, sino también la gente, la percepción que le escriben, que la ofenden, que la denostan. Creo yo que como padre sí te debe de doler, ¿no? Claro. Yo creo que tendría que salir a defender a su hija. Y sobre todo cuando en situaciones, salud mi corazón, cuando en situaciones mucho menos trascendentales, mucho menos hirientes, él ha salido a defender a Ángela, ahora está jugando a favor, está muy raro, no me gusta. Sí, no, como que no entiendo tanto el objetivo, ¿no? O sea, está raro, porque además... No, no, sí, Pepe, no caes bien, no caes bien. ¿Qué se me cortó? Y ahí dicen, no sign-al, toda la producción y el gis del video y demás. Pues bueno, evidentemente no quiere hablar y siguen las dudas. Si realmente está distanciado de Ángela, si sí está de acuerdo con la relación, si fue a darle la bendición a la boda y de ahí a su viaje a Japón. Si hubo boda. Pues sí, eso es lo que la gente quiere saber. No fue a Italia. No fue a Italia. No fue a Italia, no estuvo en la boda. O sea, sí hubo boda. O sea, yo creo que me expongo que Pepe y Annelisa han de querer cuando su hija se case, pues la Villa de Guadalupe, la Basilica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Patricio de Nueva York, o la Sagrada Familia, o algo así, ¿no? Digo, y un banquetazo con caballos y mariachis y demás, no escondidas. Pero Ángela dice, no me casen ni me embaracen, entonces no hubo boda. Pero si dice, no me casen ni me embaracen, porque va ella a una tienda de novias donde la ven, toman fotografías, porque un tatuador dice del tatuaje que traía el CN y que lo tapaba con un anillo grandote, que pareciera como de bodas, o sea, ya son muy... Y porque un maquillista de novias, maquilla Ángela, o quieren jugar esto en grande, o realmente sí hay una situación que están manteniendo en oculto, pero de que hay algo, hay algo, o sea, y no lo estamos inventando. Y entiendo que los dueños de su historia, de su beldad, de su verdad, son justamente Ángela, que ya es mayor de edad, y Cristiano Dahl. El señor Pepe Aguilar es un copro, un parte del reparto, vaya, no es protagonista de esto, pero como su papá, a mí me llama mucho la atención que no salga a defender a su hija cuando siempre lo ha hecho. Bueno, don Pepe, díganos algo. Y a ver si como le dicen todos en las redes, don Pepe, traigan la chancla de allá de Japón. Bueno, ahora hablemos de Paquita la del Barrio, porque ya opina en este Vox Populi también, de Cristiano Dahl y Ángela Aguilar. ¡Paquita! ¡Paquita! Bueno, fue medio cautelosa con respecto a estos dos nombres que acabo de decir, Ángela y Cristian, pero sí confesó que cuando ella anduvo con un casado, bueno, le gustó, que la pasó muy mal, y a Cazú le mandó un mensaje, le dijo, mira, búscate otro, ¿para qué batallas? Paquita la del Barrio fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde aunque fue cohesionada varias veces para saber su opinión acerca del noviazgo entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, ella se negaba a contestar, pues decía que no quería meterse en ese tipo de chismes. No, 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 un momento, a mí no me saques a los compañeros, pregúntame lo que quieras de mí y yo con mucho gusto les contesto. Ante la insistencia de los reporteros para saber su punto de vista, Paquita seguía evitando contestar. Lo siento, pero no puedo hablar de nadie. ¿Le daría algún consejo? ¿Le daría algún consejo, Paquita? No. Oye, ¿qué opinan de que los hombres gringuen de cama en cama? Usted en lo personal como mujer, ¿cómo ve a esta clase de hombres que hacen eso? Es más bien, la mujer es la que permite y deben corregirse. ¿Usted cree que van a durar mucho esta relación? No sé, pregúnteles a ellos. ¿Pero qué cree que se deba a una relación que dure? No, yo no sé. Al parecer don Pepe Aguilar está molesto por esta situación, no se ha pronunciado ante esta situación que está viviendo Nodal y Ángela Aguilar, Paquita. Sí, pero es su padre y a ella le duele. Al final cree que el tiempo le da la razón a Belina el haber terminado con Nodal y seguido con la vida Paquita. Paquita, la del barrio, viajó hacia Monterrey y al llegar al aeropuerto de Monterrey también la prensa la estaba esperando y aunque tampoco habló de fondo sobre el tema, sí dejó claro que para ella a las mujeres que se meten con hombres comprometidos o casados les va muy mal. ¿Qué le recomendaría a usted a todas esas jovencitas que a veces se enamoran y pierden un poquito la cabeza? No, pues que se fijen bien con quién lo van a hacer, ¿verdad? Porque se casan con ellos o no. Que se fijen bien en el pelado, Paquita. Pero es muy triste, eso sí se lo voy a decir, es muy triste vivir con un hombre que esté casado. Yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida. E incluso hasta le mandó un consejo a la ex de Nodal, a Cazú. La mujer es para salir ante una decepción amorosa como Cazú, que se quedó con una bebita de meses. Ah, pero si busque otro hombre. ¿Para qué batalla? ¿Para qué batalla? Un clavo, otro clavo. Pues eso dicen. Así de fácil. Ustedes ya saben todo esto, ¿verdad? No, pero es que pensamos. Terminó opinando. ¿Para qué batalla? Y es que cuando Paquita tenía una pareja, que ella no es que lo eligiera casado, ella se enteró después de que ya había, se había enamorado pues del hombre que estaba casado, llega la mujer por el marido a casa de Paquita y pues ella lo tuvo que dejar ir y hacerse como que la virgen le hablaba y dejar ir al hombre porque no era de él. En esta situación es completamente distinta, ¿no? Aquí evidentemente comienza este romance y se dice por las fechas que él seguía junto a Cazú, pero tampoco es que tuviera casa con Ángela y entonces tuviera que irse a casa de Ángela y después regresar con Cazú no es como le tocó a Paquita. Sí, no, es otro caso. Cada quien tiene una historia particular y distinta, ¿no? Y la misma Paquita ahora muy así, muy tajante, ¿no? Yo no voy a opinar de los demás, digo, al final ya nos dio un poquito de más, pero sí creo que se ha metido luego en algunos problemichas. Aunque mi querida Ángela sí siguió la canción de Paquita de ¡Piérdeme el respeto, mi querido amigo! ¡Oiga más! Nos da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a una mujer que nació para lo que sabe hacer y qué manera de hacerlo. Doña Manuela Torres, que presenta 50. Bienvenida, Manuela. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Manuela? Buenas tardes. Estoy muy contenta, muy feliz de la primicia de mi nuevo disco que se llama Sin Cuenta. No de los años, sino con la S. No contar. No contar. No contar días, no contar horarios, porque estamos en el aquí y en el ahora. Me parece maravilloso. ¿Y qué es lo que trae este disco? Digo, porque ahora, bueno, no ahora, siempre ha habido una oferta gigantesca musicalmente, ¿no? Mira, este disco se llama Epe, como los años de antes, ¿no? Que decían así, Extended Play. Son cinco sencillos. El que estamos promoviendo ahorita se llama Las Cosas Más Bellas, de Marcela de la Garza, que es una gran compositora regiomontana, junto con Loli Molina, que es una compositora también muy, muy talentosa. Y, bueno, pues, trae estas canciones maravillosas que nos tocó. Lo hicimos en una manera como los días de antes, porque nos tardamos un poquitín. Ay, qué bueno. Pero, ¿sabes qué? Ajá, le supo. Porque yo, la verdad, dije, en esta etapa yo no puedo darme el lujo de que sea algo, pues, ya, voy a grabar y tantan, ¿no? Entonces, Marcela de la Garza me habla para que escuche yo la canción de Las Cosas Más Bellas. Me encantó. De verdad, les digo una cosa. Ajá. Sí. Lloré. ¿Por qué? Lloré porque me identifiqué con la letra. Es una letra de amor, de amor, un amor puro, un amor no solamente de pareja, sino el amor en todo, en todo. Hasta en lo que es nuestra patria, nuestra familia, los amigos, la gente que ya no está con nosotros, los nietos. Que aparecen en tu video. Así es, en el video, que no fue nada fácil ponerlos en el video. ¿Por qué no les gusta estar en medios? No, bueno, esta primera vez, la verdad. Entonces, yo les dije, yo quiero que ustedes estén en este video porque quiero que quede esto plasmado hasta que Dios mande. Claro, claro. Y me dice mi nieto Sebastián, que tiene ya 12 años, empieza su adolescencia, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que actuar? ¿Qué vamos a hacer? También la niña, de 7 años, pero son tremendos. Y le digo, natural, así natural como ustedes son. Y también sale mi hija. Manuela, ¿cuántas veces estás enamorado y fuerte? ¿Estás enamorada hoy por hoy? Sí. No sé. Sí. Sí. A ver. Mira, yo luego digo que no, ¿verdad? Digo, digo así, ay, ¿será que me enamoré muchas veces? La verdad, sí. Fuiste muy enamoradiza. Sí, fui tremenda. Fui, viví bien, digamos, la vida del amor. Lo vivido nadie me lo quita y bueno, pues ahora ya no. Te voy a pasar este micrófono, Manuela. Ahora ya es otra onda, ¿no? Te voy a pasar, aquí te escuchemos para oírte mejor. Mejor con eso. Para oírme mejor. Ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Y bueno, pues... ¿Y ahora no estás enamorada? Pues de la vida. No, 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 pero un señor. No, bueno, pues... Pues es que mira, yo quiero un señor. Ajá. Quiero un señor que me comprenda, que me admire, que me respete, que me mantenga. Muy bien. Porque pues yo ya no estoy en las etapas donde... Digo, he pasado muchas cosas. Pues lo que tú te mereces. Pues sí, mínimo. Oye, y por ejemplo, en estas de más de seis décadas de trayectoria, ¿cuáles son las cosas más bellas que te ha dejado esta carrera y las cosas más bellas que has podido presenciar gracias a lo que te dedicas? Ay, 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 pues... La verdad es que el amor del público, el amor de los fans, el amor de ustedes, de los medios que me han apoyado hasta este momento, para mí es algo muy valioso y que día a día trato de dar siempre lo mejor de mí, trato de estar vigente, lo cual no es nada fácil, porque todo cambia, hasta uno cambia, vaya, ya no soy la chicuela que empezaba, pues no, ya no. Pero tu voz la conservas maravillosa, igual tú tú un guapa. Ay, muchas gracias. Les digo cuánto cumplí. Sí. Cuánto. Cuéntanos. Sí, dinos. ¿Tú cuánto crees? De... De años, de años, de vida. Gustavo. Este... Tienes 60 años cantando. ¿Sí? 60 años. 50, 52. 52. Y se vuelve a hacer. Va a hacer cuentas. 67. ¿Cuánto? 67. 70. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Abril 21. ¡Aries! No, Tauro. Ah, yo soy del 14 de abril y soy Aries. Sí, pues yo sé. Mi nieto también es Aries, del primero de abril. Ok. Oye, Manuela, regresemos a lo del amor. ¿Estás enamorado de alguien? Perdón, pero no contesté. ¿Verdad? Nada más dije una cosa. Sí, sí, sí. Si quieres... Sí, por favor. Es estar con el público, con los fans, poder siempre darles lo mejor y siempre me pongo, aunque no lo crean, muy nerviosa antes de cantar. Ah, ok. Después de 50 años. Sí. Yo digo, no, ya no lo voy a estar. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué emoción? Me emociono. ¿Qué emoción? Pienso, no solamente lo que yo voy a hacer, sino el escenario, los músicos, la gente. Pienso en todas las cosas, ¿no? Y, por supuesto, pues, cantar lo mejor posible. Imagínate. ¿Y qué otra cosa? Pues, la familia. La familia, porque también yo pienso que ya en esta etapa he vivido tantas cosas que ahora me digo a mí misma, ok, la carrera para mí es importantísima, tengo un gran amor hacia ella, pero también es importante tener a tu familia cerca, ¿no? Cerca. Ahora ya contestaste. ¿Cuántas veces te has enamorado de personas inadecuadas, personas prohibidas? Ah, mira, la vida y el amor es universal, el amor. y la verdad es que, pues, lo que te puedo decir es que las experiencias han sido, pues, vividas. No, bueno, las experiencias son parte de la vida, ¿no? Así es. Y a través de las experiencias como vamos creciendo y evolucionando como seres humanos y los de los errores aprendemos de ellos. Así es, eso es lo más importante, ¿no? Aprender de los errores y aprender de que día a día es un nuevo día que amanece, que damos gracias a Dios que estamos aquí porque la verdad es que con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, el poder darles a ustedes canciones, canciones positivas, canciones, por ejemplo, como las cosas más bellas, pues, para mí es algo muy importante, ¿no? Yo pienso que, más que nada, el poder ser amable saber perdonar, reconocer nuestros errores, creo que ahora estamos viviendo etapas muy duras, muy difíciles, ya la gente no es amable, ya la gente no sonríe. Más rápido también, ¿no? Manuela, yo quería preguntarte por el 50, o sea, no llevar las cuentas, ¿esto tú lo aplicas hasta este momento de tu vida o siempre ha sido así? ¿O antes ibas más al futuro, hacia el pasado? Sí, antes sí, de chicuela iba más hacia el pasado y siempre pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer más adelante, ¿no? Pero ahora, como yo me siento y con todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida y que voy a seguir aprendiendo, porque diario aprendemos, es por eso que digo, lo importante es este momento, el que estamos viviendo juntos, ¿por qué? porque no se repite, es único. Claro, y Manuela, justamente el hecho de que te veamos, que estés vigente, que tu público queramos ir a verte, que tu voz esté impecable, que estés guapa, habla de que te has conservado, has estado para ti y además tienes todavía mucho que dar. Primero Dios, ¿verdad? Porque pues, no sé, no sé, qué tanto puede poder vivir y poder dar lo mejor de mí, porque todo cambia, de verdad, todo cambia y de repente, bueno, pues yo padezco de hipotiroidismo y con eso, pues ya la voz también cambia, hay que cuidarse mucho y aparte, bueno, pues qué decimos de la contaminación y de todo lo que estamos viviendo ahora, pues sí, que nos daña, daña nuestro organismo, así que me tengo que cuidar el doble, parezco loca de Guanajuato cuando voy a cantar. Había un anuncio de televisión y lo digo porque ya no existe esa bebida y Anthony Quinn decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Por eso estás aquí, porque eres un clásico, gracias por estar aquí, hasta siempre, Manuel. Estado, muchas gracias. Esa es tu casa. Fuerte aplauso para tú, Manuel. Gracias. Bravo. Pero no te vayas porque no tienen lo que decirnos. Y es que vaya que les tengo que decir, de Cecilia Galeano, recuerdan que este fin de semana hizo la función a prensa del precio de la fama y precisamente ella nos habla cuál es el precio que ha tenido que pagar por estar expuesta en los medios, como por ejemplo su divorcio con Sebastián Rulli, lo de la camioneta y que todo el mundo habló de eso. Aunque muchos sueñan con alcanzar la fama, pocos están dispuestos a pagar su precio. Yo creo que el precio de la fama mío personal es a lo mejor no estar en los momentos importantes de mi familia y bueno, y lo de mis hijos, ¿no? Como, no sé, a Vale le tocó un poco más, pero el día de la madre muy pocos he podido estar. A lo mejor ahora con mi madre, mis hermanas, cumpleaños, hace muchos cumpleaños que no paso con ellos. Y es que la popularidad no discrimina. Cecilia lo confirmó cuando su separación de Sebastián Rulli llegó a los tribunales entre pleitos y demandas por la famosa camioneta. Yo creo que sí, claro. ¿Cuántas mujeres se separan? ¡Ay, miren, no! ¿Cuántas mujeres se separan? ¡Ay, lo amo, lo amo! Lo hice con mucho amor. ¿Cuántas mujeres se separan? Y no todo el mundo conoce lo de la camioneta, ¿no? Entonces creo que a mí me tocó pagarla. La camioneta y la fama. ¿Tú cómo has vivido la fama justo de tus papás? Pues, yo bien, o sea, me estoy acostumbrado. Heredero de la belleza de su madre y la galanura de su padre, Santiago se está convirtiendo en un jovencito porque en la Cecilia le gritan suegra. ¿Será que la actriz ya está lista para esta etapa en su hijo? Yo estoy preparadísima, pero me ha salido bastante deportista, entonces está enfocado. ¡Oiganos, un liga! Me encanta cómo toma las cosas, cómo las expresa. Ella es así, ¿no? Ella es muy como es e incluso no es una mujer de escándalos, pero cuando lamentablemente a su vida llegó este tema, cuando también inició su relación con Marta y el que es de ¡ay, que sí, andan! ¡Que sí, no! Ella simplemente fluye. Sí la ha seguido la polémica. Ha habido muchos escándalos, pero no es que los sale buscando la galía. No es que ella sea de escándalos. Sí la ha seguido la polémica, pero creo yo que precisamente ella no alimenta esto porque es directa, porque de repente cuando surge algo, sale, habla, demuestra, dice y ahí están los resultados. Ahora, en cuanto a Santiago, a mí me impactó verlo este sábado porque está gigante y le pregunté cuánto medía. Creo que 1,97. Sí. Imagínense, usted se dedica al básquetbol. Claro. Evidentemente. En la casa de los famosos el año pasado, que me tocó estar ahí, yo veo que hay un hombre grandote de espaldas y dije, ¡ay, ya traí novio! Era su hijo. Claro, y la típica juega. Tiene la cara de niño. Pero yo lo vi de espaldas. Porque él estaba ahí a un ladito de mí y dije, no me paré junto al clave. Pues es que tiene de dónde. O sea, Sebastián Rulli es muy alto y también Cecilia. Pero a ver, Sebastián le llega aquí al papá. No, sí, este se fue el doble. Lo que le falta. Pero bueno, vámonos ahora a otro tema porque a pesar de toda la polémica que existe en la relación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, que sí, pues él la ha separado de su familia, que se ha sido muy duro con los hijos de la cantante en cuanto a la educación y a su formación, Ana Bárbara no dudó en felicitarlo en el Día del Padre y le escribió, Amado Ángel Muñoz, hoy celebro el que a través de ti pueda conocer la virtud de un gran padre que guía, juega, enseña, pero sobre todo ama. Gracias por ser parte de nosotros y ahí también se encuentra la cuenta de Jerónimo Barba, hijo que tuvo Ana Bárbara con Rayleigh, pero pues que está al cuidado actualmente de Ana Bárbara y Ángel, entonces pues ahí está este mensaje que no deja pasar la cantante. Oye, ¿y no felicitó a Rayleigh Barba? Pues yo no vi que lo felicitara, solo vi con Ángel. A Rayleigh Barba no lo felicitó y tampoco felicitó a... Los papás biológicos de esos hijos. No, y a Antero Ugalde no lo felicitó y al papá de Emiliano de su otro hijo. O sea, los hijos son los que tienen que felicitar a los papás, ¿no? Entonces, ¿por qué anda felicitando a su marido? Porque su marido y porque le quiere dar su reconocimiento porque a pesar de no ser el padre biológico de Jerónimo ha actuado como un padre o como una imagen. A ver, pero si tiene un papá que es Rayleigh, ¿por qué no felicita al papá? Ahora, yo sí creo que al lugar el tema de por qué no felicita a Don Antero, ahí sí. Sí, porque están distanciados, pero yo creo que es un mensaje con un sentido muy claro. ¿Por qué? Porque Ángel Muñoz viene siendo señalado de ser muy estricto, de haber sido muy duro en la educación y demás, entonces, pues aquí claramente es que juega, que ríe, que ama y que educa. O sea, es como aprovechando, creo yo, el momento para despegarlo de esta parte de que Ángel Muñoz es el villano de la historia. Claro, porque incluso yo recuerdo cuando ella estuvo en un auditorio nacional que me tocó ir y que les dije que vi no cercano, sino sí desde una fila distante a Ángel y él no me había visto ni siquiera y yo veía como su hijo, Jerónimo, estaba pegado a él, estaba todo el tiempo, se sentaba en las piernas de Ángel platicando, abrazándolo, o sea, se ve una relación paternal. De ese chiquito que estamos viendo. Sí, 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 se ve una relación paternal, por lo cual donde hay insultos o algo, verías una reacción desde mi perspectiva a algo distante y aquí no, aquí se veía una relación pues sí de padre e hijo. Con Jerónimo. Qué bueno, qué bueno, porque son el papá, la mamá, el hermano, el hijastro, el otro hijastro, las nanas, son todos en contra de él, pero ya y que las lenguas, no las lenguas, lo que se dice es que corrió al hijo mayor de la casa, que corrió al hijastro también, que corrió a la otra chava, que a la mamá la corrió él mismo, entonces creo que son demasiados ataques y eso es la idea cuando más de tres te dicen que estás borracho, vete a dormir o tómate un café y si siete te dicen esta es la manzana podrida, pues qué bueno que tú le encuentras muchas cualidades, felicidades, Oigan, y hablando de esos temas de padres e hijos, Arturo Carmona que tiene una hija con con Alicia Villarreal que se llama Melanie, pues se le preguntó si tiene celos de ahora por el día del padre de Cruz Martínez que en realidad ha sido otro segundo padre para la chavita. El pasado día del padre la hija de Alicia Villarreal, Melanie dedicó unas palabras al actual esposo de la cantante, el productor musical Cruz Martínez. A pesar de no ser su padre biológico, ha representado una figura importante en su vida. Arturo Carmona, papá de Melanie, habló sobre esta situación. Bueno, siempre lo he hecho así, es una relación que mi hija siempre ha respetado, yo también, él, entonces sí, es un tema y habla de una buena comunicación, habla de armonía, habla de que somos familia y lo hemos tenido muy claro y principalmente mi hija también durante mucho tiempo. Siempre ha compartido el día del padre, siempre ha compartido momentos especiales que ha tenido con Cruz y cosa que se me hace un gesto muy bonito de agradecimiento, de nobleza y bueno, al final yo no lo tomo obviamente de ninguna manera de forma negativa, al contrario, al final te digo somos familia y se me hizo un gesto muy bonito que lo había hecho. Al inicio de la relación, la verdad Arturo, ¿te llegó a dar como celos? No, fíjate que no, porque ya lo que, ¿celos de papá e hija? ¿o a qué te refieres? O sea, de ver a lo mejor también como figura paterna a otra persona sin olvidarnos que tú eres el principal. Mira, obviamente más que celos una preocupación porque al final iba a estar una persona nueva que iba a estar dentro del hogar de mi hija pero a la vez tranquilo porque por algo su mamá lo eligió, ¿no? Y desde el día uno lo platicamos, él y yo del día uno lo hablamos unas horas antes de que se iba a casar precisamente con la mamá de mi hija. Entonces, siempre ha habido comunicación, siempre ha habido transparencia y eso más que me ha dado celos me dio tranquilidad de saber que iba a estar amando, cuidando, protegiendo, educando también junto con su mamá y conmigo a mi hija. Entonces, sí, a veces ese tipo de cosas para la gente es imposible que sucedan, sin embargo, pues somos el ejemplo de que sí se puede y es solamente tener la disposición, la voluntad de que las cosas caminen como deben de ser dentro de lo diferente o especial que pudo o es. Yo confié totalmente en la madre de mi hija que por algo estaba eligiendo a esta persona porque sé que estaba pensando también en mi hija y eso me dio mucha paz y tranquilidad. Eso habla muy bien. Claro, eso habla muy bien tanto de Arturo como del señor Cruz Martínez como de la señora Villarreal porque en efecto logran una cordialidad en favor del bien mayor que en este caso es la hija. No, y siempre desde muy pequeña ha tenido la figura paterna Melanie y él ha sido un gran papá. No funcionaron como esposos pues bueno, listo, como pareja. Y que en su momento se oye súper maduro este cuate, ¿no? Sí, pero creo que él siempre ha demostrado eso y también recordemos no puede hablar tampoco mal del socio porque en algún momento se hicieron socios, ¿no? Tanto Cruz Martínez como Arturo Carmona para llevar show. Se hicieron socios de negocio para llevar una gira a Estados Unidos. Ya me había asustado y dije ¿a qué se refiere? Ok, aclarado. Socios de la misma mujer. No, de chamba, de chamba, de chamba. Vean nada más cómo son las propias mujeres. Pero mira, Lalo lanzó el dardo pero también puso el antídoto, aclaró las cosas. Papá, claro que hacíamos mucho party, nosotros hacíamos lo más peligroso de todo, hacíamos la peor enemiga de la vida, la coca. Con esa droga tu vida se acaba, se le puede ganar. ¿Cómo la dejaste? El minuto que cambió mi destino sin censura este sábado 8.30pm. La gran Marisela es impresionante la entrevista que me dio. Yo está, o sea, si me ven babeando es porque trae la boca abierta de todas las declaraciones que dio sábado 8.30 de la noche por imagen de televisión en las damas de hierro les va a fascinar. Ojalá nos acompañe. Hermano y yo... Perdón, me había quedado con que como que había ahí diferencias, ¿no? Entre Marisela y yo. No me peleo con tanta gente. Ellos conmigo. Creo que sí, creo que está enojada Marisela conmigo. Pero fluyó bien. Pero ya fluyó los conocidos de toda la vida. Está bien. Y este... Contorrearon. Y cuando yo había reventado, alguna vez reventamos un par de veces y canta espectacular. Y qué vida tan cañona ha tenido. Exacto. Oye, y con quien no te vas a enojar seguramente, hermano, es con el portal inventadas.inventadas en una cuenta de Instagram que es muy famosa, que es la de los abanicos de Madonna. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que agarraron un fragmento del minuto que cambió mi vecino sin censura de Lynn May hablando de su romance con Tintán. Vea nada más. Ya eres cliente. Muy buena mano. No me digas. Porque Tintán hacía el sexo muy bien por atrás y por delante. Ok. Y ponlo, porque sí. No, no, está dicho por ti. Pero sí era un poquito agresivo para... ¿Y te gustaba eso? Porque la primera vez duele, no creas que es tan... Yo te creo. No te... Yo creo que averiguarlo. La primera vez, señora, la primera vez duele. Pónganse cremita. Tintán con muy buena mano. No me digas. Bravo, hermano, muy bien, porque mira, es un gran honor salir en esta cuenta es porque realmente la gente apoya, se divierte y pues también estar ahí es ser buen cliente. Y yo además les recuerdo que es el minuto que cambió mi vecino sin censura. Y pues sí. Es mucho más subido. Totalmente libertad. Ay, buenísimo. Muy padre. Y bueno, miren, pues ya tenemos este momento donde la verdad yo tengo la zozobra, la congoja, estoy en la nervia de si Ángel Aguilar estaba realmente siendo sincera y obviamente para ello le pedimos a nuestra querida Marífer Centeno que nos tome esta entrevista y nos analice mi querida Marífer, tú que viste en esta entrevista que otorga Ángel Aguilar sobre todo este despapalle que trae. Adiós, Erika, Gus, Lalo, mira, la realidad es que a mí este comunicado me parece y esta entrevista me parece que tiene carácter de contraproducente y de innecesario porque en lugar de lograr conectar con la audiencia lo que está expresando con los gestos es totalmente contrario a lo que está diciendo con palabras. Ella está diciendo que está aprendiendo, ella está mandando un mensaje donde se siente una gran mujer pero cuando dice que soy una gran mujer niega con la cabeza, no tan exagerado como lo estoy haciendo yo pero si te digo soy mucha mujer y hago una ligera negación con la cabeza es una micro expresión de incomodidad. Las sonrisas que vemos en toda la entrevista son sonrisas muy rígidas, muy tiesas y únicamente con los labios donde si yo te estoy sonriendo así lo más probable es que no esté contenta porque la sonrisa sincera es con los ojos. ¿Entonces tú no la ves relajada y no estás siendo sincera Ángela Aguilar del todo? No la veo relajada ni la veo congruente la veo incluso con un rostro de preocupación como las cejas se están acercando y se hacen incluso se frunza la ceja. Marifer de este lado Erika te quería preguntar yo por el tema de la pierna porque también se logra ver donde hay mucho movimiento. Está nerviosísima cuando tú estás muy nervioso van a aumentar el parpadeo y va a aumentar el movimiento de piernas el cuerpo lo que está buscando es calmarse entonces está moviendo los muslos que es una de las partes más sensuales del cuerpo femenino pero que lo que está haciendo es tratar de calmar la desesperación que está sintiendo Ángela Aguilar entonces yo digo que estoy muy tranquila pero estoy parpadeando y además estoy moviendo las piernas de esta manera pues es porque no estoy tan tranquila al contrario estoy nerviosa Oye Marifer pero no se supone que cuando dan un tipo de entrevistas de esta forma los asesoran hasta en el color porque el color azul tengo entendido que es para generar cierta empatía ante momentos complicados o difíciles ¿no? La elección de este traje ¿tú crees que es aposta? o sea ¿a propósito? Totalmente me parece que está perfectamente estudiado creo que es un mensaje que incluso está memorizado y por eso no tiene la carga emocional que debería y no logra conectar como conecta es decir ella todas las palabras está absolutamente memorizado y aunque el color azul es un color que es el color que más le gusta al cerebro humano pues también es una realidad que te puedes vestir de azul pero si el mensaje y el contenido es el rey no tiene la contundencia pues no va a lograr conectar e incluso en algunos momentos al levantar tanto el mentón podría parecer arrogante claro que mira de hecho la gente ahorita a través de redes sociales que está aprovechando para verte y preguntarte dice por ejemplo una persona Mariana dice pobre chica le están dando con todo en México nos creemos santo por eso criticamos y Nodal era el que tenía el compromiso y allí no dice nada que es lo que la gente también Marifer está comentando a raíz de la interpretación que estás haciendo no que tienen toda la razón definitivamente quien tenía que haber salido a dar la cara se llama Cristian Nodal no Ángela Aguilar Ángela Aguilar pues no tenía un compromiso no estaba casada ni tenía un hijo de ocho meses no en ese sentido sí creo que como mujeres tenemos que trabajar sin embargo al ser la que está dando declaraciones y de forma pública pues estamos en el derecho de comentar e incluso las mismas redes sociales el mismo derecho que tiene Lalo Carrillo para comentar lo tiene Juan Rodríguez y lo tengo yo entonces lo que yo estoy dando es una opinión técnica que tiene que ver si su hijo corporal es congruente o no no estoy siendo una autoridad moral incluso creo porque van tres veces que dices este mensaje de Ángela o sea yo creo que no fue una entrevista yo creo que fue un video grabado por ella y enviado a la revista ¿no? Podría ser y además en un ambiente totalmente controlada como es que hago con una narrativa totalmente a modo con el fin que ella se sintiera cómoda sin embargo ni siquiera si se sintió cómoda también es cierto que el tono de voz de Ángela Aguilar ya no es este tono de voz infantil y alegre que estábamos acostumbrados a ver y más cantadito ahora habla más fuerte más grave más despacio más adulta Marifer preguntarte de parte de nuestro chat Araceli dice que si nos puedes comentar qué significa cuando hace alusión a su abuela pero hay que explicar a la gente volvemos a lo mismo es el lenguaje corporal no tanto el contenido de lo que ella esté mencionando creo ¿no? Sí es el lenguaje corporal lo que yo estoy buscando es congruencia si hay palabras de estímulo si no hay palabras de estímulo si lo que está diciendo con los gestos tiene que ver con lo que está diciendo con palabras pero pues yo veo a una Ángela Aguilar en este momento nerviosa incómoda lejana a la defensiva Sí y de mi parte cuando hace así como que toma aire ¿no? de pronto veo esta parte de impulsar así tiene un significado también Pues lo que está buscando es calmarse es mucha presión como cuando sobrevives y haces ¡ay! gracias a Dios ya es un desahogo y es un reflejo de alivio y la dificultad que tiene de dar esta entrevista porque incluso la sanrisa que hace pues es rígida es fiesta no es de esa Ángela Aguilar que estábamos acostumbrados a ver jugando Ok Marifer yo quiero hacerte una pregunta mía no del chat porque los estamos leyendo y también cualquier cosa que les preguntamos te preguntamos a nombre de ellos pero ¿qué sucede? ¿por qué ella da esta entrevista sola? ¿no hubiera sido recomendable que hubiera sido la pareja que enfrentara esto? totalmente porque si estamos hablando de una relación de pareja la propia palabra tiene par ¿no? o sea la etimología de la palabra tiene que ver con dos y está ella saliendo a defender su relación cuando creo que como audiencia y como mujer pues si somos una pareja salimos en equipo totalmente de acuerdo es lo mismo que yo me preguntaba ¿por qué para esa revista ¿quién no aparece Nodal también dándole el lugar a su novia o a su pareja y la deja sola con toda la artillería pesada del público ¿no? la opinión pública y además absolutamente expuesta absolutamente expuesta 20 años y lo que hace Christian Nodal es que ella es la que da la declaración a un medio de comunicación para defender la relación de pareja pero no sale él cuando sí vimos que por ejemplo con Belinda sí salía él y con Belinda también repite este patrón de marcarse de tatuarse las iniciales de Christian Nodal claro oye hoy en la mañana en el programa de YouTube hiciste un análisis de la escritura de Pepe y de la escritura de Nodal ¿nos puedes decir a grandes rasgos cuáles son los grandes diferenciadores entre uno y otro? no hombre es que a ver no va a ser un suegro nada fácil Pepe Aguilar no o sea tú puedes decir que tú eres un suegro más buena onda que Pepe Aguilar ay Dios y justamente con respecto a Pepe Aguilar ¿qué te dice a ti Marifer que el señor que antes defendía capa y espada a su hija cual buen papá ahora esté jugando y sacando provecho mediático de esta noticia está bueno al final del día creo que está está bien en sacar provecho mediático de esta noticia o sea eso de ninguna me asisten con que hablen de ti pero quería acabar con la letra de Pepe Aguilar porque grafológicamente hablando escribe en mayúsculas escribe muy junto y remarcado que son tres rasgos que estamos buscando y que tenemos que encontrar en la escritura de una persona que es celosa entonces pues a mí me queda muy claro que tenemos a un suegro celoso en la ecuación pero Cristian Nodal también es celoso y es muy protector y ahora con con rangos de infiel eso sí y ahora que te dice lo que está haciendo Pepe Aguilar que no está defendiendo a su hija y está sacando provecho además lo hace con un humor negro espectacular porque estaba diciendo tengo a lo que decir tengo a lo que decir y a la mera hora se corta y vemos que parece un rostro de poker face un rostro en blanco porque pues está utilizando esto para generar expectativa creo que es lo mejor es el que mejor ha manejado el escándalo sin duda algo en la Pepe Aguilar pero también tú crees Marifer con estas imágenes que estamos viendo de un tema tan delicado que está jugando evidentemente con el humor pero el ocultar la mirada con las gafas la forma de las manos tiene algo que vaya en contra a lo que quiere ser divertido y realmente tal vez no lo sea o si es coherente en movimientos y todo es coherente en cuanto a que así se comporta generalmente él no es una persona como Ángel Aguilar que mueve mucho las manos que es kinestésica no, no, no Pepe Aguilar es mucho más contenido con una imagen de mayor autoridad así que es congruente con lo que hemos visto en la personalidad de Pepe Aguilar lo raro es que saliera riéndose o que saliera con otro tipo de actitud Marifer algo que yo quería preguntarte era el tema por ejemplo del corte de cabello de Ángela porque también hablan mucho de que esto pues era parte de su imagen más infantil quizá y estos movimientos o cambiarlo podría también significar algo si es que lo hiciera cortarse el pelo desde el punto de vista psicológico para una mujer es el inicio de grandes cambios cuando tú decides cortarte el pelo es porque estás cerrando un ciclo sí es cierto que porque las puntas se te abren etcétera pero cortarte de forma tan drástica el pelo es un cambio de adentro que se va a ver afuera entonces me queda claro que Ángela Aguilar quiere verse más adulta no nada más en el cabello el escote que trae el color azul que trae ok por supuesto pues interesante pues muchas gracias amiga querida te mandamos un beso te quiero con todo el corazón a ti mija yo también gracias buenas tardes ella es la grafóloga Marifer Centeno aparte además especialista en microexpresiones corporales y también de gestos muy bien oigan bien que hace tres meses desafortunadamente fallece Nicandro Díaz un productor muy importante de telenovelas que es lo que ha pasado de tres meses a la fecha es el recuento fue el pasado 18 de marzo cuando el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Nicandro Díaz el famoso productor de televisión murió a los 60 años de edad tras sufrir un accidente en motocicleta mientras viajaba con su pareja Mariana Robles de acuerdo con la actriz de doblaje declaró que un animal se les había atravesado en el camino y al intentar esquivarlo se salió del camino y terminó chocando esto desató una fuerte polémica entre Mariana y los hijos de Nicandro pues en su momento se decía que ellos pidieron investigar de manera exhaustiva el deceso de su padre ya que no confiaban en la versión de Mariana Robles ¿qué van a hacer con el cuerpo? ¿lo van a cremar? ¿sus cenizas? ¿dónde van a cremar? Sí pues hemos estado ahí desde el inicio pues lo vamos a cremar va a ser por cremación y pues se quedará digamos unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas con sus restos A media 2 del mes de abril se dio a conocer que Mariana había procedido legalmente en contra de Cintia Huitrón expareja de Nicandro Díaz así como de sus hijos por supuestas amenazas que había recibido En este momento las medidas que se otorgaron únicamente son restricciones órdenes de restricción para que nadie pueda acercarse a Mariana ni a su hija ni molestarlas ¿y el tipo de amenazas que recibieron? Han sido amenazas muy fuertes sinceramente y en diferentes momentos sin embargo lo único que les puedo decir es que era un tema bastante delicado que necesitaba que lo atendiéramos con mucha velocidad y fortaleza y el tribunal así lo está haciendo han mostrado todo su apoyo y nosotros vamos a seguir por nuestra parte Pues triste triste preocupada y bueno pues a ver qué sigue Además de cargar con tu dolor Mariana es cargar también con esta situación Claro súper complicado súper complicado Aquel día también se mencionó que la familia de Nicandro había impedido que Robles entrara al departamento que compartía con el productor para poder sacar sus pertenencias A casi tres meses del fallecimiento del productor Mariana Robles nuevamente tuvo un encuentro con la prensa en la que se sinceró cómo ha sido este tiempo sin Nicandro en donde compartió que ha tenido que tomar terapia psicológica para poder superar el duelo De la querella simplemente se limitó a decir que son sus abogados quienes están al tanto de ella aunque considera que las cosas se han calmado y de la herencia del productor Mariana Robles dijo que son sus hijos quienes se han encargado de ese tema y que hasta el momento no se han comunicado con ella Así las cosas tres meses del sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz allá en Chetumal su pareja Mariana Robles que aquí va acompañando a Nic en el momento de su fallecimiento estaremos platicando con ella Claro porque ha habido situaciones legales como bien lo sabemos y pues un señalamiento directo entonces importante saber en qué va la situación unos momentos más estaremos enlazados con ella Claro y en tanto miren les queremos presentar esta exclusiva porque hace no sé si ustedes sepan que en Acapulco hay una propiedad muy grande y que era la favorita además de la casa de la 16 de septiembre en Juárez estamos hablando de una propiedad que le llamó el divo de Juárez la consentida esta propiedad él se la regaló a su hijo Joan Aguilera bueno pues hace dos años una persona la estaba ofreciendo como renta por día o vacación en mucha lana entre 40 a 50 mil pesos la noche ¿Quién era esta persona? ¿Qué estaba pasando realmente con esta propiedad? Estamos viendo imágenes exclusivas de cómo se encuentra después de Otil la propiedad pero sobre todo ¿Cuál es la historia? ¿Cómo fue que Joan la dejó? ¿En manos de quién? ¿Y cómo la recuperó? Esta es una exclusiva de de primera mano Hace todavía un año la última casa que Juan Gabriel compró en Acapulco y a la que llamó la consentida se ofrecía a 100 plataformas de renta por día para vacación y eventos ¿Qué se llama la consentida? Hay varios cuentos de eso el mío es el que me contó a mí porque era su consentida en una casa que él cuidaba a quien traía en realidad esta casa él la compró en el 2003 para su hijo Joan Gabriel Aguilera En efecto la consentida propiedad con 1999 con 1999 metros cuadrados siete suites discoteca paradisiaca vista a la bahía de Santa Lucía y ubicada en la exclusiva zona residencial Brisas Diamante se la regaló en vida el vivo a su hijo Joan Aguilera pero quien tenía en posesión la casa era la madre de la exnovia de Joan Malaika Valiente quien cobraba más de dos mil dólares la noche por estancia en tanto trascendía que el dueño de la casa Joan Aguilera vivía en condiciones de indigencia e incluso había sido arrestado en los Estados Unidos por supuestamente haber golpeado a su madre Laura Salas y hermanos menores durante una discusión precisamente por dinero ¿Por qué la exsuegra gozaba de un derecho que el mismo dueño no tenía? En exclusiva y de primera mano revelamos las condiciones actuales de la consentida y toda la verdad así se encuentra luego del paso de Otis hace meses Joan Aguilera y su hermano Junior recuperaron la propiedad que en su momento Joan confió a la exsuegra para la administración y repartición de ganancias pero las intenciones de Malaika eran otras Alberto ¿Cómo fue que lograron recuperar la consentida? Mi hermano me habló yo estaba en México y me habló llorando diciendo que llegara ya dije bueno pues era jueves creo le dije llegó el martes hay vuelos más económicos llegó el martes no ven ya 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 yo me subí al camión y llegué aquí en la mañana llegué y ya me comentó de que esta señora lo había dejado fuera de la casa puso candados él se brincó que no te salgas de ahí ahí voy para allá llegué en la mañana llegué pues no tenía él nada nada de ni comida nada lo dejó después de que la rentó que vivió tres años como me han dicho los de seguridad pregunté ¿cómo rentaba? si no rentaba pues se me hicieron que rentó varias veces y bastante y no le estaba dando en su comisión ¿la ex-suegra de Joan ya estaba vendiendo esta propiedad? falsificó su firma bueno no que la falsificó faltó la firma de mi hermano para vender entonces si la falsificó ¿no? porque ya la tenía vendida y ahí están los documentos milagrosamente la consentida soportó los embistes de Otis no hay daño estructural aunque los muebles esculturas el elevador industrial la piscina y la discoteca que el propio Divo diseñó a su gusto tienen visibles afectaciones aún así la consentida luce su belleza y encantó a prueba de todo los gallos que el Divo coleccionaba ¿y estos gallos los compró él? los coleccionaba fotografías originales y la vajilla que solo sacaba en ocasiones especiales yo les cocino el día que qué cosa tan bonita ¿dónde la compraría? no sé y además son desde que lograron sacar a la ex suegra Joan y Junior cuidan la casa cuyo mantenimiento es costoso por lo que en breve y luego de la remodelación buscan que la consentida florezca de nuevo qué padrísima esta exclusiva pero ¿dónde está Joan? mira bueno vamos si quieres a comentar esto porque en exclusiva por primera vez en los treinta y tantos años que tiene de vida da una entrevista para un medio de comunicación el único hijo que hasta ahorita no había hablado con nadie que es Joan pero hablemos de la exclusiva Gustavo miren esta propiedad tiene mil novecientos noventa y nueve de la consentida esta propiedad tiene mil novecientos noventa y nueve metros cuadrados son seis pisos tres y dos y tres más abajo que están dos en obra negra no terminó de construirla Juan Gabriel él se la entregó en su momento y en vida a Joan Aguilera por eso no conforma la masa hereditaria por eso no se la pudo pelear Iván Aguilera se la cedió en vida pero la nobleza o no se porque le entrega un poder de usufructo a quien fuera la madre de su ex novia ya ni siquiera era su novia pero para ayudarla a esta señora argentina de nombre Maica o Maica así valiente le entrega esta propiedad para que la aprovechen para que la explote pero resulta que de pronto ya no le contestaba los mensajes ya tenía dicho que no podía pasar a la zona residencial el dueño le pone candados y él termina termina brincándose y exigiendo el derecho a su propiedad que realmente o sea a ver la cantidad que tú nos das a conocer a través de esta exclusiva que eran por hasta 40 mil pesos la noche para una mansión como la que yo por lo menos en video veo tú estuviste ahí pero en video se ve impactante me imagino que estando ahí en vivo es mucho más me parece un precio correcto porque el hijo de Juan Gabriel pues no generará la misma cantidad que tenía Juan Gabriel como para mantener una propiedad de esa magnitud y además que le caben muchas personas entonces ya te divides y ya es pagable la realidad es que esta propiedad tiene tres pisos acabados y habitables son siete suites gigantescas que mañana tenemos mucha más información pero imagínate el mantenimiento de una propiedad que requiere solamente el mantenerla más o menos son más de 300 focos pero entonces pierde la casa o sea ya recupera la casa ya la tienen afortunadamente recuperada en posesión y están con planes de remodelarla y ahora sí explotarla a ellos pero que les parece si ahora vamos con esto que a mí de verdad yo no cuando viajamos a Acapulco yo no tenía seguridad de lograr convencer a alguien que es uno de los cinco hijos reconocidos y registrados por parte del divo Juan Gabriel pero que nunca antes había querido dar una entrevista y uno de los cuatro que no les va a dar nada exactamente él es Joan Aguilera el dueño de esta propiedad y quien le manda entre otras cosas un mensaje muy fuerte a Iván y uno sorprendente a su propia madre a quien dicen había golpeado en el 2021 ufa el divo de Juárez Juan Gabriel registró y reconoció a cinco hijos Alberto Iván Joan Hans y Jean pero en su testamento solo uno amasó la fortuna del cantautor tras la repentina muerte del divo sus hijos han sido celosos con su privacidad cada uno ha dado pocas y esporádicas entrevistas excepto uno Joan Aguilera él nunca había aceptado hablar para ningún medio hasta ahora necesito que sepas que te adoro yo sé que él me quiere pero es un ¿quieres que me defienda? en exclusiva y de primera mano Joan hijo de Juan Gabriel propietario de la casa La Consentida en Acapulco rompe el silencio y por fin reacciona al incidente que en el 2021 acaparó las noticias cuando según el reporte policíaco de Florida en los Estados Unidos había llegado a casa de su madre Laura Salas donde inició una pelea con sus hermanos Hans y Jean y terminó supuestamente agrediendo a su mamá ¿quieres que me defienda? sí o sea que siga creyendo estas cosas si quieres decir algo no no quiero decir nada no tengo nada que decir y no o sea neta no yo sé lo que hice yo sé lo que no he hecho y por ahorita o sea gracias a Dios o al quien quieran creer con el quien quieran creer o como se diga estoy tranquilo con mi conciencia se dicen y sí no tengo que defenderme o sea la realidad consta también en la resolución del expediente fue la misma Laura Salas quien días después retiró los cargos desmintiendo la agresión sin embargo el distanciamiento entre Joanne y su familia tiene nombre Iván Aguilera tu corazón que siente por ejemplo por Iván lo amo aunque sea un cap y él tú crees que te quiere igual yo sé que él me quiere pero es un ¿tú crees en ese testamento que lo nombró solamente a él? no no yo sé que no Joanne confía en que más allá de la herencia el legado de su padre Juan Gabriel también es la familia por primera vez comparte su talento musical como compositor en diversos géneros gracias a su padre aprendió a tocar cinco instrumentos musicales y actualmente es letrista y arreglista no lo sobrepienso no lo sobrepienso nomás oigo algo en mi cabeza porque estoy loco lo escribo hago lo que tengo que hacer pero más que nada me divierto y sale lo que sale ¿alguien muy importante está interesado en promover tu música con grandes artistas? sí es ojalá sea así y me encantaría trabajar ¿le deseas suerte a tu hermanito menor que también está haciendo música? siempre Jan te amo te amo te deseo lo mejor y eres un artista y te admiro y gracias por la canción que me escribiste y te amo Jan te amo y felicidades por tu hija Jan aprovechó la cámara para acortar distancia para hablarle a la mujer que más ama en la vida y pedirle perdón y mamá eres eres mi vida mamá te lo juro que te amo y te extraño y perdón por todos mis errores y sé que me perdonas pero necesito que sepas que te adoro más que nada en este mundo Joana Aguilera la música por dentro su verdad también que buena felicidades felicidades porque verlo es bien impactante y uno se queda así escuchando sabiendo que es hijo de Juan Gabriel y que nunca había hablado para mí de verdad yo no lo conocía físicamente es la primera vez que tengo la oportunidad y me costó mucho convencerlo de que él quisiera compartir esto pero ya estando ahí también me sorprendió que quisiera mandarle un mensaje a su mamá lamentablemente en el 2021 él es detenido por supuestos cargos de violencia intrafamiliar y se hablaba que incluso le había pegado a su propia madre la señora Laura Salas días después como decimos en la nota hay un retiro de cargos por parte de la señora Salas pero por lo pronto aquí en México nos quedamos con esa información que era alguien que había agredido a su propia mamá en México y en Estados Unidos también así es y se llevan entonces entre los hermanos yo hubiera creído que no hay comunicación pues mira él habla de amor incluso para el mismo Iván que lo ha dejado les voy a decir algo muy fuerte cuando él llega justamente a hablar con su familia que se dé este encontronazo y este atentado supuesto que termina en la cárcel él buscaba a Iván él quería hablar con Iván porque él decía no es posible que yo esté en momentos y en situación de necesidad económica y el señor pues sea como es se quedó con todo él es el heredero universal y no suelta pero por eso le manda este mensaje tan fuerte el decir te amo tan con la grosería pero eres un tonto y como con esa certeza habla de que no cree en este testamento hay todavía mucho que escuchar sobre esta familia sobre los hijos que quedan del divo y sobre las verdaderas los verdaderos testimonios que aún se están cayendo y todo esto te lo cuentan ellos dos a los que acabamos de ver en las exclusivas el junior y Joan que por cierto Joan tiene como un acentito americano él habla muy poco español él ahorita está cuidando de su propiedad porque dice no me la vuelven a quitar pero él realmente habla muy poco español pero vamos a ver más de esta investigación exclusiva que nos estás presentando vamos a tener mucho más al próximo pasado mañana ok ok porque mañana nos vamos a una entrevista por si no me ven es que siempre siempre hablo en plural yo me voy a hacer una entrevista el día de mañana así es hace unos momentos le estábamos informando que hoy se cumplen tres meses del sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz en un accidente allá en el sureste mientras vacacionaba en Quintana Roo quien fue testigo de esta tragedia fue su pareja Mariana Robles sin embargo todo desató una fuerte polémica entre Mariana los hijos de Nicandro ya que pidieron investigar incluso de manera exhaustiva el deceso de su padre que ha pasado con esta cadena de eventos desafortunados en vivo saludo a Mariana Mariana te mando un abrazo como estás buenas tardes hola Gustavo buenas tardes si me escuchan bien te oímos te oímos perfectamente bien que ha pasado a tres meses de sensible fallecimiento de Nic que ha pasado pues una profunda tristeza para empezar hoy ha sido un día pues especialmente complicado cuando se cumplen cada no es aniversario pero cada mes que se va cumpliendo son pues es un día complicado es un día difícil hoy y que ha pasado adelante perdón pero bueno o sea ahí vamos ahí vamos poco a poco Mariana a través de tus abogados y a través de ti hace un par de meses nos enteramos que habías sufrido serias amenazas por parte de no sé quién estas han cesado o han continuado no ya la verdad todo está tranquilo se tomaron las medidas que tenían que tomarse sobre todo por mi hija porque creo que cuando se mete con los hijos es cuando uno saca las garras y dicen hasta aquí y pues ya se metieron con mi niña mi niña es menor de edad y como madre entenderán que no podía quedar con los brazos cruzados pero afortunadamente ya todo está tranquilo todo está bien al parecer entonces pues ahí vamos Mariana se investigó como decían la muerte de el señor Nicandro Díaz hasta sus últimas consecuencias como lo solicitaba la familia nunca hubo tal carpeta creo que creo que esas fueron una de las cosas que desvirtuaron y se hizo tanto rollo de cosas que que no fueron ciertas desgraciadamente ahorita con tantos medios que que no son serios como ustedes o como como gente que ya lleva tantos años en esto y que verdaderamente hacen su trabajo y verdaderamente investigan y se meten a fondo y sacan las cosas como son desgraciadamente ahora ya cualquiera puede agarrar un micrófono y decir cuanta barbaridad se les ocurra y eso nunca pasó nunca existió una carpeta nunca existió una investigación que no tendría razón de ser ¿sabes? fue un accidente y pues así tal cual se narró ante las autoridades así pasó entonces nunca hubo tal no sé de dónde salió esa noticia como tantas noticias que han hecho que esto haya sido una cosa que no tendría por qué ser ¿sabes? fue una muerte el peor acontecimiento de mi vida ha sido tres meses de una profunda tristeza pero pero de todo esto que ha girado alrededor lleno de mentiras de errores de cosas imprecisas pues no sé de dónde han surgido y cosas como como que yo dije que es un animal entonces puedo entender este tema de no le crean ¿sabes? ¿por qué? porque parecía que yo me contradecía y yo nunca nunca dije algo que no fuera ¿no? pero hubieron muchos inventos que no no sé ni de dónde salieron Mariana de este lado te saluda Erika y yo quería bueno pues decirte que lo siento mucho por esta situación me tocó conocer a Nicandro saber lo amable que era lo alegre lo buena onda y de pronto pues bueno viene todo esto y decía uno qué pena qué pena que suceda esta confrontación ¿no? entre pues que las familias y todo lo que ya estás mencionando ¿qué pensaste alrededor de todo esto? ¿sabes? fue una locura fue me desbordé yo de pronto había perdido a mi pareja yo estaba en shock medicada sin dormir golpeada porque físicamente aunque la gente también eso es otra cosa se dice no salió super ilerio no pues sí tenía golpes y sí tuve que tomar terapia y tuve que ir a fisioterapia evidentemente no con la gravedad de lo que pasó a Nicandro pero evidentemente yo también o sea yo estuve presente en el accidente ¿no? entonces fue una locura y yo salí a darle entrevista no sé si afortunada o desafortunadamente en ese momento porque sentí la necesidad con Maxime porque sentí la necesidad de de defenderlo ¿sabes? se estaba hablando tan mal de de él de nuestra relación cuando él nunca fue un hombre de escándalos nunca fue un hombre que que se vio en en chismes de de lavadero por así decirlo ¿no? un hombre que se movía por la derecha y que siempre fue muy cuidadoso respecto a toda toda su persona respecto a su carrera a su vida personal entonces era como porque nadie sale a defenderlo porque nadie sale a decir que no que no éramos amantes que que el el señor era un hombre libre que ya llevaba muchos años separado que ya estaba un divorcio firmado ni siquiera es que no estuviera nada más separado estaba divorciado ¿no? entonces pues me encontré como en un momento de desesperación ¿sabes? de desesperación por decir no no pueden hablar así de él de mí a mí lo que sea yo estoy viva yo me puedo defender si quiero si no quiero pero de él no se vale no se vale porque era un hombre sumamente humano era un hombre sumamente darivoso era y quien le pedía ayuda siempre ayudaba siempre estaba dispuesto siempre era alegre siempre tenía una sonrisa siempre tenía un buen consejo entonces decir que que si el hombre estaba con la mano o sea estas cosas que lo ensucian porque ensuciarme a mí es ensuciarlo a él ¿no? finalmente éramos una pareja o viceversa ¿no? hablar mal de él pues es hablar mal de mí no se vale no se vale porque él siempre fue un gran hombre claro Mariana y no me decía todo esto te saluda Lalo Carrillo y bueno me uno a tu sentimiento evidentemente en esta fecha tan especial y delicada para ti y justamente a raíz de esta fecha me gustaría preguntarte cómo has reconciliado o si has logrado reconciliar este sentimiento que se denota porque al final tú eras la pareja de Nicandro con quien estuvo en ese último momento y el no poder despedirte de manera digna en su funeral me imagino que deja ciertas heridas o no eso tú no lo explicarás pero cómo ha sido afortunadamente no porque yo estuve con él a solas cuando falleció tuve la oportunidad de tuve la oportunidad de estar con él este y me despedí le di las gracias y bueno tuve una despedida sí tuve pude cerrar ese ciclo afortunado y al día de hoy es algo que ya no queda pendiente ya es decir la partida con Nick por ejemplo el sábado que asistimos a la función de El Precio de la Fama se le hace un homenaje a Nicandro no sé si sabías que por medio de un personaje de Gabriel Soto se quiere mantener viva su imagen sí sí fui a la y qué sentiste de ver por lo menos este gesto hacia quien fuera tu pareja ya sé ya sé sí pues me sentí muy conmovida emocionada agradecida era un proyecto que él no creía mucho en el teatro en cuanto a temas monetarios pero le divertía mucho y le gustaba estaba como ansioso por la gira aunque decía mi amor y la gira y nos vamos a ir a tal lado entonces esto como que lo motivaba mucho y lo emocionaba entonces pues fue muy lindo ver el trabajo que por cierto vayan a verla está muy divertida está muy buena la obra y Gabriel está muy bien ahí te vi ya no tuve oportunidades me hubiera gustado saludarte y darte un abrazo oye Mariana yo perdón que te pregunte esto pero hay dos temas que nos quedaron pendientes que puedes contestar si quieres si no quieres no uno pudiste sacar tus cosas de la casa de Nicandro del departamento digo no sé esa es una y la otra es estás buscando algo de la herencia de Nic mira este lo de la casa ya ya lo dejé pasar ya este creo que no 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 sé si no es que valga no la pena pelear o no pero creo que hay cosas que son mucho más importantes ¿no? que las cosas materiales claro y de lo de la herencia y esto pues ya se verá ya se verá Gustavo ok este creo que es un momento son tres meses sería me parece un poco burdo de mi parte ¿no? pensar en eso y perdón por la pregunta yo no quise no no es ser burdo pero hay que preguntarlo ¿no? claro lo sé Mariana te abrazamos con afecto y qué pena esos tres meses sin el gran Nick gracias y buenas tardes gracias a ustedes gracias ahí está Mariana la expareja bueno la última pareja del señor Nicandro Díaz así es y bueno cambiamos de tema ahora nos vamos con Sherlyn porque ustedes sabrán tiene ya un hijo y ella pues ha contado que fue a través de un tratamiento de fertilidad pero lo estaba intentando de nueva cuenta sin embargo y desafortunadamente porque dices un momento bien doloroso y fuerte no funcionó no prosperó lo volvería a intentar lo está buscando o no vean esto hace unos meses Sherlyn se sometió nuevamente a un procedimiento para convertirse en madre por segunda ocasión sin embargo el resultado no fue el esperado no se logró al paso del tiempo la actriz reveló si podría darse otro intento por el momento no se me antoja fue muy fuerte me agarró muy ocupada bendito sea Dios estaba haciendo la película en Guadalajara pero pero es muy fuerte anímicamente es muy fuerte físicamente el bombardeo de hormonas este sí estuvo muy fuerte me di el tiempo de pasar ese duelo y ahorita como que digo híjole no sé si me siento lista para volver a intentarlo porque probablemente no se vuelve a dar o sea son procesos duros son procesos caros son procesos que requieren mucho mucho temple y la verdad es que yo veo amigas que van por el quinto ciclo sexto ciclo y digo qué valor tan maravilloso pero de pronto yo volto y va a mi hijo que está perfectamente sano increíble bien y digo bueno no estiremos tanto la liga este es el último año que doy para como tomar esa decisión si no si no lo llevo a cabo este año se cierra la fábrica una familia de dos también es perfecta pero pero si estoy como esperando a a volver a agarrar muchas fuerzas para eso y a todas las mamás que están pasando por procesos de in vitro inseminaciones vientos subrogados desearles todo el amor toda la fuerza porque si no son procesos fáciles nada fácil me supongo que no debe ser nada fácil te mandamos un abrazo Sherlyn querida claro es que es la pérdida de lo que está diciendo ella pues no estás esperando que fecunde y que todo esté bien y demás y además el proceso hormonal también por las inyecciones y por todo es muy fuerte que ella lo ha documentado también a través de redes sociales nos compartió cómo es que se estaba preparando para en caso dado pues estar lista para si se pudiera dar una segunda llegada de un bebé pero después salió con la noticia y dijo saben que no se logró y por eso nos decía ahorita que no sabe pues hasta cuándo lo puede intentar este año pero sin duda alguna han sido 30 años de trayectoria los que ha tenido Sherlyn ya en este medio y a lo largo de estas tres décadas pues ha enfrentado a muchísimas cosas por ejemplo al escarnio público como el enfrentado y el hecho de que todo el tiempo le preguntamos tiene o no tiene pareja pues para saber ¿no? pues sí con más de 30 años de trayectoria Sherlyn reveló cómo ha enfrentado el escarnio público durante su carrera actoral pues mira ha sido una gran escuela el tener treinta y tantos años trabajando en esto ha habido épocas que también depende de cómo te agarre preparado porque hay épocas en las que estás más vulnerable que otros no te la pasas bien no te voy a mentir pero creo que vas madurando también y te va dejando de importar lo que los demás opinen te concentras como en la percepción que tienes sobre ti y el disfrute y la capacidad de gozar que tienes en tu vida personal y lo que la gente opine pues va pasando a segundo plano porque a mí lo que me interesa como actriz es que la gente digan es buena actriz está haciendo bien su trabajo es profesional no da lata es amable llega temprano trata bien a la gente fuera de ahí pues ya lo que se diga de la vida personal como que que si te ha tocado si pero me vale un poco la verdad ahora vive y disfruta su faceta como mamá la mejor etapa que ha experimentado pues estoy contenta la verdad es que tengo la vida de mis sueños no pensé que lo iba a poder decir algún día porque siempre estamos como persiguiendo la zanahoria de bueno cuando logre tal cosa bueno cuando haga tal proyecto bueno cuando me case cuando tengo un hijo o sea siempre nos vamos poniendo como muchas metas y creo que ha sido mucho trabajo interior mucho trabajo mental psicológico de todo que estoy en un momento de disfrutar tanto o sea creo que soy una mujer muy bendecida ¿pareja o soltera? estoy soltera y la verdad es que sin ganas ni miras de cambiar mi estatus en este momento de la vida ya tendré tiempo más adelante para para volver al no me has hablado ya me escribiste donde estás a que hora llegas no nos hemos visto etcétera pero por el momento como que dejo que esos problemas los tenga la gente que está en pareja o ese disfrute lo tenga la gente que está en pareja y yo estoy gozando mucho la etapa de estar con mi hijo y como en este momento de mucha paz pues que bonito habla Charlene y además si está con desde chavita desde chavita acá eso le gira muy bien y además esto que dice de ser puntual pero ser amable pero no dar la teta también siempre ha sido así por algo pues no le ha faltado el trabajo y hace bien en decir tomaré yo mis decisiones a mí que me califiquen por buena actriz o no es su trabajo y respecto a su vida personal pues está en todo su derecho de si lo quiere compartir o no pero pues uno también tiene que estar preguntando quién quita y nos da una buena noticia en algún momento por ejemplo lo del proceso de fertilidad compartirlo y demás también hay mucha gente que puede conectar con ella y que están viviendo en los procesos of course of course pero bueno vámonos ahora con nebulosa y ustedes dirán ¿quién es nebulosa? no los escucho ¿quién? ¿quién es nebulosa? pues es un grupo español ellos son pareja es que tú sí sabías no tampoco es que yo sí por Europa ya sabes hermana no quise desmantarles por Europa y demás bueno pues es la primera vez que justamente pisa en México y es a raíz de un tema que los ha llevado a la fama y con el cual pues bueno ganaron hasta un concurso han estado por todo el mundo y demás justo este tema lo escucha Gloria Trevi y se acerca con ellos para entonces grabar juntos la canción vean ellos nos cuentan la historia ganar un importante concurso y ser reconocidos con su nuevo tema zorra llevó a que Mary y Mark quienes conforman el dueto nebulosa regrabaran este tema junto a Gloria Trevi quien inmediatamente se sumó a esa canción que ha logrado conectar con miles de personas alrededor del mundo estoy en un buen momento solo era cuestión de tiempo voy a salir a la calle fue a través de gente en común como la mismísima Mónica Naranjo que nebulosa logró contactar con Trevi y así surgió la colaboración misma que se concretó estando en Miami y entonces en automático Gloria lee la letra le gusta y graban pero si se vieron al grabar nos conocimos en el estudio fue muy bonito porque fue de un día para otro tampoco no es lo habitual que un artista así tan grande tenga un hueco así de repente por la agenda que tiene pero además ya estuvieron en un escenario juntos también también en el Radio City Music Hall en Nueva York bueno y el trato de Gloria y Armando y de su equipo que nos trataron vamos que grandes son y aunque Mary y Mark llevan años trabajando juntos antes lo hacían bajo otro nombre y con un proyecto liderado por Mark sin embargo a raíz de que cambiaron de nombre y en un concepto de Mary como protagonista sus carreras despuntaron Llevamos 20 años de pareja tenemos dos hijos y una perra tenemos a Neo y a María y a Ona y bueno ya llevamos muchos años juntos esta es la primera vez que trabajamos en una misma cosa juntos yo estoy muy a gusto con esto es un proyecto de mi mujer que es una persona a la que quiero mucho y acompañarla en esto es un gran sueño para mí también Zorra es el nuevo sencillo de Nebulosa que ha sido adoptado por mujeres población LGBTQ+, y personas que sientan puedan cumplir sus sueños a cualquier edad ya que han encontrado ese sentido en la letra es una manera de resignificar la palabra en España bueno me imagino que aquí también un poco pero sobre todo ahí en España Zorra se llama despectivamente a la mujer entonces con esto quisimos también pues darle una vuelta a la palabra porque el zorro tiene que ser el héroe y la zorra tiene que ser la fresca el edadismo es una cosa muy importante porque no cumplir un sueño a cualquier edad ¿no? Exacto y parece que hoy en día todo es más hacia la juventud ¿no? que obviamente es así no es la evolución pero también puede ocurrir ¿no? como nosotros que ya tenemos una edad pues que de repente ocurran cosas que no estaban dentro del guión ¿no? que tú no esperabas pues tienen 55 y 47 años de edad por eso hablaban de esto del edadismo que puede ser a cualquier momento de tu vida que puedas cumplir un sueño porque ellos ya llevaban mucho trabajando en la música pero hasta ahorita es que han tenido este boom ¿no? porque de hecho ella tiene un spa en España se dedicaba a eso presentan la canción entra un concurso ganan el concurso lo graban con Gloria Trevi van por todo el mundo y pues lo están tomando así como debe ser aprovechando en Europa en Europa toman la escena por ejemplo de las discotecas la música electrónica les empieza a ir muy bien y en este tema yo tuve oportunidad de escucharlo también y está padre porque desmitifican el hecho de abordar las cosas como si tienes éxito ah entonces el éxito no es por trabajo sino es porque eres y el nombre de la canción ¿no? si obtienes algo no es por tu esfuerzo sino porque eres y entonces como que van diciendo no espérate tantito por eso es la importancia también de una letra así es que los sueños cuando se trabaja por ellos se cumplen y hablando de sueños que no se le cumplieron a Sandra Montoya que pasa ay de veras mira pues en este reclamo que le hace a Juan Osorio termina insultando porque yo creo que sí a la señora Olga Brinskin porque tiene que ver esto no me digas eso a tan solo unos días de estrenarse el musical Aventurera Sandra Montoya lanza reclamo al productor Juan Osorio por darle el papel a Olga Brinskin y no a ella pues mira estoy bien un poquito sacada de onda que me preguntaban los compañeros que por qué no soy yo la violinista de Aventurera y dije pues debe ser que necesitaban un personaje más grande no sé no sé no sé por qué pero me extraña porque Juan pues sabía que yo soy la actriz mexicana actual violinista y pues sí la verdad sí me saqué de onda pero pues Juan es un superproductor y sabe muy bien lo que hace yo lo único que hice fue recordarle que si necesita porque siempre en una obra necesitas un actor alternante y nada pues le dije con mucho cariño con mucho respeto que aquí estoy en el momento me ocupa pues me tendrán que poner más grande pues para eso existe la caracterización no pasa nada la relación con el que terminó bien excelente excelente Juan lo quiero mucho donde lo veo se lo digo con todo el respeto de la pareja que tiene pero lo quiero y lo respeto mucho te digo que cuando vi que había metido a la señora Olga dije bueno a lo mejor necesitaba a alguien más grande pero no importa me pueden pintar arruguitas o ponerme más kilos lo que sea y para finalizar la situación legal con el dentista como va hasta ahí te dejo porque ese tema no lo quiero tocar ha sido algo que me ha perjudicado mucho principalmente en la parte física médica ha sido algo muy complicado que además también me ha traído gastos inesperados porque el tratamiento que yo estoy llevando lo estoy pagando yo hasta el momento ya después si pasa algo pues ya se verá pero yo estoy corriendo con todos los gastos de la situación del daño tan grande que me hizo este señor y ya que él quiso hacerse público y le pagó a Niurka para que lo hiciera más famoso y no pasó nada pues yo creo que con el tiempo se dará cuenta que la fama que obtuvo no creo que le haya dado buenos resultados que falta de respeto Sandra la verdad de las cosas esto detrás de una violonista mexicana no eres mexicana eres venezolana y luego hablar de que está gorda Olga que está grande o sea vamos respetando tampoco acabas de salir de la secundaria tú porque va a atacar a una persona por tener un papel que ella soñaba pero que tampoco fue a pedir la oportunidad o que esperaba que mágicamente piensen en ella pues no señora si usted quería audicionar levante el teléfono va a hacer forma y saca ahí una oportunidad como cualquier otro en la vida atacar a una mujer así nada más porque sí y a cualquier persona no creo que sea la onda ella se curó de la boca ella camina sin tenerla siempre que traiga problemas no caigamos en lo que ella hace porque si muy malo que hizo señor si no sorprendida de escuchar eso como fuera de lugar totalmente bueno quería una nota ya la tuvo como ya dice pero vámonos ahora con Justin Timberlake que miren él si no quería pues una nota y es que desafortunadamente pues que me lo arrestan lo llevan a los juzgados y de repente ¿por qué lo llevan? porque iba conduciendo a exceso de velocidad iba con sus copitas de más y entonces ahí tenemos las imágenes ya el abogado dice no hay problema pudo haber salido sin fianza pero se va a tener que presentar nuevamente porque ya saben que en Estados Unidos pues ahí sí son muy cuidadosos y aquí en México también y en México también ya con pues no ir a exceso de velocidad ni tomar alcohol así es y antes de irnos vamos con este mensaje que publica Yolanda Andrade una pausa obligada gracias por pensar en mí positivamente fueron días difíciles pero con mucha gratitud soy muy afortunada gracias a mis doctores enfermeras mi camillero inolvidable Maximiliano y en especial a unos amigos míos que amo una oración por todos los enfermos y familiares gracias mi amor y agradecimiento eterno hashtag Yolanda Andrade y ahí la vemos pues no sabíamos mucho al respecto de qué estaba sucediendo con ella sin embargo se había escuchado de alguna recaída y yo solo me queda decirle que que esté todo bien que ojalá pronto ya pase esto qué bueno que apareció que quedó signos de vida porque yo le he mandado varios mensajes a ella a su hermana Marilet también y no he recibido respuesta gracias a Dios estaba atendiendo y abrazamos deseando que estés muy bien y aprovecho rápidamente para mandarle saludos a la mamá de Ulises que nos está viendo Meche Hernández gracias por ver de primera mano y aprovecho a mi compadre que se está cumpliendo años el día de hoy compadre un cariñoso y fuerte abrazo besos mañana aquí nos encontramos en punto de las 3 de la tarde gracias y un saludo para usted también bye aprovecho para saludarte saludos un poquito